Solucionando cosas, poco a poco, recuperando, refrescando, creando e impulsando, que vaya todo hacia adelante en todos los sentidos, en todas las modalidades, que no es fácil. No es fácil, pero es otro de los objetivos que yo comenté, que no podemos centralizarnos tampoco en los deportes mayoritarios, que es fútbol y baloncesto. Yo creo que cualquier niño o niña de esta ciudad, de San Roque, elija la modalidad deportiva que elija, debe de estar subvencionado. Debe de ser un deporte de base gratuito, ya sea le guste el tiro con arco, le guste el rugby, le guste el grima, le guste vela, le guste piragüismo, cualquier modalidad. Creemos que tiene el mismo derecho que cualquier futbolista, que cualquier baloncestoista. De hecho, tenemos unas bases que todos los años las vamos remodelando, y este año también lo haremos, donde todos los clubes tienen una financiación según un parámetro que deben de cumplir. Entonces, quiero decir, con esto cumplimos una premisa que es la igualdad para todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, a partir de esos puntos que nosotros vamos cambiando, porque es verdad que con el tiempo, con la experiencia, vamos viendo que tenemos que cambiar puntos de valoración, todos los clubes tienen una financiación por parte del ayuntamiento. Este año, todos los clubes han cobrado la financiación que el ayuntamiento da. A día de hoy está cobrado casi por adelantado. Quiere decir que los clubes han tenido la facilidad de poder trabajar todo el año a tiempo real, a economía real, que eso es difícil en los tiempos que estamos. Mañana nota. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. Los clubes han cobrado hasta… No, no, a tiempo real. A tiempo real. Sí, sí, así, así. Es así, mañana. Los clubes de San Roque están al día. Era ilógico, ¿no?, que había clubes deportivos de la misma modalidad en el término de San Roque que no cobraban subvenciones, no estaban subvencionados, ¿no? Me parecía una discriminación total, total, ¿no? Las escuelas sí estaban subvencionadas y los clubes, ¿no?, algo ilógico, ilógico totalmente y también era una de mis primicias. De hecho, también han cobrado unas subvenciones que tenían paralizadas en el 2008 los clubes y se ha pagado este año, ¿no?, se ha pagado a todos los clubes una subvención bastante importante que era casi la mitad de lo que le pertenecía, que se habían paralizado. Bueno, el hecho de que estaban paralizadas no es competencia mía ni quiero intravalorar, ¿no? Cada uno tiene su objetivo, pero no me parecía lógico que dos años y dos temporadas los clubes no hayan tenido subvención ninguna porque creemos, creemos, y nuestras partidas se basan en los niños y las niñas que no tienen culpa de esta crisis y tenemos que estar con ellos. Pero además, con el modelo que tenemos, no son promesas, son realidades. Todos los clubes a día de hoy, todas las escuelas a día de hoy tienen su partida en su tesorería. Exacto. A tomar nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos los que han presentado la base... Por supuesto, todos los que están dentro del programa. Están dentro de los parámetros y del programa, pues tienen su subvención que se pagarán ahora primero de temporada una parte y luego otra posteriormente, como siempre ha pasado en el deporte base. Bueno, buenas noticias. Si es que yo lo digo, generan siempre buenas noticias. Por cierto, ¿qué opinión le merece el torneo de Vicente Blanca, que acaba de estar hace un momentito aquí? Una persona entrañable, que lleva 30 años trabajando duro ahí al pie del cañón. Y trabajando con el deporte base, con la realidad, ¿no? Sin tener ningún objetivo de más allá, ¿no? De llegar ni más lejos ni nada, ¿no? Trabajar con niños, divertirse con niños, que es uno de los objetivos fundamentales, que ellos disfruten y valoren lo que es el deporte y convivan, ¿no? Y haya deportividad, ¿no? Creo que eso es de valorar y de ahí que, bueno, reconozcamos a Vicente Blanca como uno de los grandes propulsores del fútbol y de su naranjito famoso que es inmemorial. Bueno, uno de los momentos más entrañables de esta temporada, porque fue prácticamente antes de esta temporada, fue cuando se le dio el nombre del Polideportivo Municipal de Olivillo en suyo. La Vicente Blanca. Este hombre, claro, pero bueno, ¿por qué yo esto? Es que es así, es muy irritable. Pero es algo que se merecía, ¿no? Sí, sí. Hace tiempo. Además, yo creo que se lo merecía desde hace muchísimo tiempo. Una persona que lleva 30 años trabajando, creo que es un largo periodo para reconocerle un trabajo, ¿no? Bueno, nosotros, desde que entró el equipo nuevo, pues se puso sobre el garto de la mesa y encabezándolo Juan Carlos Ruiz Poy, nuestro alcalde, una prioridad absoluta porque es un hecho y un trabajo que está aquí. Lo podemos valorar todos los sanroqueños que hemos participado de este deporte fútbol. También hablamos de, bueno, este fin de semana de la clausura de temporada de un Taraguilla que ha marcado una temporada de estas para marcar con jugadores, bueno, que se van a marchar pero se están formando otros, se van a marchar porque se van a ir a otro equipo, Sevilla, por ejemplo, Malacro de fútbol también, la lista del Cádiz, etcétera. También fue la entrega de trofeos de fin de temporada, de toda la campaña en la que estuvo Arnau y Mané, que han firmado un convenio de colaboración con el Málaga, que opinan que merece esto, que colaboren un club de la entidad del Málaga con el Taraguilla. Ahí están los objetivos. Ellos tienen una ideología diferente de lo que es el deporte base, de lo que es transmitir el deporte base con sus niños, con sus categorías, muy respetables, trabajan fenomenalmente, tienen grandes profesionales como el Trador, compañeros míos que han estudiado conmigo la carrera y la verdad es que tienen una ideología perfecta y ahí está su fruto. Ellos trabajan para eso, ahí está su fruto. Un equipo como el Málaga que se fije, que lo quiera, que lo quiera tener ahí como cantera referente y que niños de ahí que realmente tienen las cualidades necesarias puedan disfrutar y tener ese reconocimiento o esa oportunidad de ser un gran profesional. Y eso es un trabajo que hay que devaluar desde su presidente Javier Chacón a Andreu, que es un fenómeno. Con él hablaba en la radio y me ha hecho un buen rato. He tenido el placer de escucharte y es que me hable porque yo lo recuerdo y quiero muchísimo a Andreu porque ha sido uno de mis maestros. He hecho la carrera con parte de él y Andreu, aparte de ya profesional y de estar encima, es una bellísima, bellísima persona. Muy buena persona. Muy buena persona. Bueno, y de su… San Bernardo también se ha llevado una grata sorpresa esta temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. O era algo de esperar. Hay muy buena cantera. En la estación siempre ha habido muy buenos jugadores de fútbol, eso hay que reconocerlo, empezando desde Viri hasta Luis Chicharra, Armando… Viri. Grandes profesionales que han salido de la estación de San Roque, ¿no? Es un trabajo que yo, como presidente del Club Deportivo San Bernardo, pues se ha ido trabajando poquito a poco. Este año, con Francisco Quijada a la cabeza, pues tenían los objetivos muy claros, tenían ganas de trabajar, ganas de llegar a hacer equipos como antes, porque anteriormente se habían desaparecido muchos equipos, se quedaron hasta categorías inferiores y gracias al trabajo del cual yo he formado parte, pues se ha recuperado un San Bernardo que ha sido tradicional, ya no solo su equipo senio, sino su cantera, y se había perdido un poco. Es un trabajo que, la verdad, que es difícil de mejorar. Una directiva que está siempre a pie del cañón, que están todos los días, Juanma, 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 y trabajan muy bien, trabajan muy bien, y ahí está su fruto con niños de allí, del pueblo, cerca, niñas y niñas de San Roque, y tienen su reconocimiento. Los juveniles han ascendido, los infantiles han estado a puntos, y muy bien, muy bien. La verdad que es muy... Bueno, pero esto podríamos tirar con la gimnasia rítmica, porque vaya temporada, con el Grima, con el rugby, con, ya me hablo del fútbol, con este trofeo Copa Primavera que acaba de terminar este sábado, con los cuatro títulos que se lo ha llevado domingo, ¿no? Domingo, 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 pero no. Domingo por la mañana. Con el Taraguilla, el Taraguilla, que ha acaparado... Ha acaparado todo. Creo que el único es el de Pré Benjamines, que lo ha grabado en Narajito, ha sido campeón en Narajito, una temporada espectacular del Taraguilla. Hace una pregunta, al respecto de la base, de escuelas, etcétera, todavía está en mente, o sea, en mente el proyecto, encima de la mesa de la escuela de tecnificación, o de alto rendimiento de golf en la cañada. Ahora hay elecciones a nivel andaluz, la presidencia podría cambiar, ¿podría peligrar también para San Roque el centro de alto rendimiento? No, no, para nada, para nada. ¿Va a ser a coste cero? Es un compromiso, es a coste cero del ayuntamiento, se le ayuda en lo que necesite, en proyectos y demás, consensuado con todos los equipos. Pero no sé si sabrá que Sevilla quiere ese centro de alto rendimiento. Sí, lo sé, no ha llegado, pero creo que la cañada es muy respetada, es reconocida a nivel nacional y mundialmente, han venido grandes jugadores ahí y valoran el trabajo que realiza el campo municipal de gol de la cañada, y no creo que haya ninguno que esté a la altura, y además ya hay una base, que es el primer campo municipal de toda España, o sea que tiene un trabajo bastante reconocido y a la vista está que todos los días pues tenemos una actividad o un reconocimiento a este gran campo, ya sea por su gestión o por la valoración de sus campos. Y creo que la candidatura, perdón, Vicente, también es de alguien de la zona, o sea, la candidatura para estas nuevas elecciones también representa alguien que es de la zona. A ver, está Ángel de la Riba, Ángel de la Riba ya son 30 años, claro, pero ahí hay… Don Eugenio Riberiego, que es de la zona, que es de aquí, que no creo que quiera llevarse a ningún lado la tecnificación ni nada, porque es de… vive en Soto Grande y lleva 32 años aquí, o sea que supongo que él querrá que fue gerente por diferentes clubes de la zona, y entonces él querrá que se quede aquí. Claro, lo que pasa es que estaría bien que en esas elecciones de la Federación Andaluza estén bien computados los votos, no directos, sino los que son por correo. Cuidado con eso, que hay tropas. Hay indirectos. Cuidado con eso, no hay indirectos. Ahí no sé. Ojalá sea así. Hace un trabajo espectacular y yo creo que se lo merece como nadie. No, hombre, la cañada es la cañada, básicamente. De hecho, bueno, al hilo de la cañada, ¿hay alguna propuesta encima de la mesa para el señor Patiño y también para el presidente de la Federación Andaluza? No, para el de la española, ¿no? Gonzaga Escoriaza y otra persona también importante, para Emma Villaciero. Emma Villaciero. ¿Qué hay de ello? Bueno, no puedo adelantar mucho, ¿no? Es una propuesta que nos trasladaron desde el fútbol de la cañada a todo el equipo de gobierno, que es un reconocimiento, sobre todo a Patiño, encabezando esta lista y creo que no hay palabras. Lo que ha hecho este señor por el golf en nuestra zona y en San Roque, concretamente, no tiene nombre. Que hizo el primer campo gratis. Exacto. La cañada, campo público. Campo público y su reconocimiento a través de ramas de tantos años que la ha llevado a nivel mundial, donde ha habido grandes, pues no creo que haya ninguna pega ni ningún comentario en contra de este acto, porque se lo merece bien merecido. Además, está, bueno, este hombre ya... El mundo del deporte está en deuda con él. Sí, el mundo del golf está en deuda con él. Pero del golf a nivel mundial está en deuda. Por último, ¿y en qué estamos trabajando así grosso modo ya de cara, bueno, a estos meses? Ahora hay polos, etcétera, etcétera, pero no sé, en cuanto al deporte base, ¿en qué estamos trabajando? Vamos a empezar a preparar las escuelas de bases para el nuevo año. Ha terminado la temporada, vamos a preparar, vamos a modificar algo de las bases, vamos a volver a sacarlas y es un trabajo, es el primer trabajo, digamos, yo en Mambalina que se hace de atrás para que en septiembre todas las escuelas empiecen, pues, como tienen que empezar. Entonces, ahora empieza un trabajo de instrucción, que yo le llamo, ¿no?, de preparo, para que cuando llegue el momento todo el mundo empiece la dinámica y empiece de forma correcta. Además de fin de cursos, fin de escuelas, etcétera. Bueno, marchamos, que ya me están diciendo el reloj, el reloj, nos estamos pasando ya de tiempo, nos hemos pasado. Muchísimas gracias, Juan Manuel Ortoñez, teniente al alcalde y delegado de Deportes de San Roque, y también muchísimas gracias a José Antonio López, que es coordinador de Deportes, que vamos a seguir generando. Somos brazo transmisor mediático, pero contando las verdades, no hay que ser. No, gracias también a Multimedia, gracias por el trabajo que hacéis, ya no solo a nivel deportivo, sino a todos los ámbitos que lleváis, todo lo que es San Roque, a todos los ciudadanos. Gracias por vuestro trabajo. Es nuestro trabajo y ahí vamos a estar, en la brecha. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, aquí ponemos punto y final, eso sí, por hoy a Canal Deportivo. Volvemos ya en el próximo programa con más protagonistas, más deportes. Y recuerden que pueden seguirnos en directo, en la televisión, en directo en multimediasanroque.com, también en la radio, y en la página web municipalsanroque.es, además de las redes sociales Facebook y Twitter. Estamos en todos los sitios, para que les llegue bien canalizada la información. ¡Gracias!